Buenas gente, ¿cómo les van? Acá andamos nosotros, llegan en el rojo por suerte. Vamos a esperar a que se une la gente. Buena victoria, independiente, importante. No ganaba visitante desde la primera fecha contra los talleres. Vimos resultados por 1-0 con gol en contra. Bueno, lo del partido más que nada, también un poco del mercado de pases. Entonces, bueno, ayer el rojo se lo vio sólido en todo el partido. Por ahí el resultado es por la mínima, pero yo creo que mereció un poco más. Porque lo jugó bien. Se escucha bien, ¿no? Quiero que me digan a ver si se escucha bien. Porque ando sin auriculares y bueno, por las dudas. Bueno, digamos que independiente mereció un poco más. Estuvo sólido. Martínez, la verdad, que fue la figura. Igual, yo sigo bancando una postura. No lo voy a decir acá, pero yo creo que para los que vean las publicaciones, será. Se escucha bien, ¿no? Quiero que me digan, porque así ya me quedo más tranquilo. Bueno, nada. Me gustaron mucho Costa. Costa tiene esos partidos que la verdad que son... Cuando quiere es uno de los potenciales más altos del plantel. Bueno, después también Martínez por el gol también. Yo creo que ayer viendo las dos que tuvo Barcia, con el tema de, bueno, las dos que tuvo... La primera que se lo robó con el arco solo, que estaba adelantado, pero aún así si hubiese estado habilitado, hubiese sido un desastre. Y la segunda que tuvo un mano a mano, que fue increíble cómo se perdió ese gol. Pero bueno, la verdad no sé. Pero fue un partido, por suerte ganó. Ahora hay que pensar en el Atlético de Tucumán. Se cambió la fecha, era para el sábado 22, ahora se cambió para el domingo 23. A las 4 y media, allá en Tucumán. Así que bueno, yo creo que al rojo, si juega así, la mayoría de los partidos, igual convengamos que el rival no era uno... Era rival directo también, porque Central Córdoba pelea en los promedios, no aporta el anual. Pero bueno, también después hay que jugar contra Central Córdoba por Copa Argentina. Más adelante voy a estar subiendo los detalles para los 16avos de la Copa Argentina. Bueno, y ahora voy a hablar un poco más del mercado de pases. Entonces, que bueno, nada, yo creo que ya algunos ya sabrán. Está el nombre de Nicolás Freire, defensor central de 29 años, del Puma de México. Que ya se arregló el préstamo, ya se arregló el contrato con el jugador. Solo falta arreglar, digamos, pulir detalles. Por así decirlo, así, se las hago cortas. Solo falta pulir detalles y ya podría ser jugador, si quiere. Ya podría haber un acuerdo, porque hay acuerdos salariales y también hay acuerdos en el contrato, o sea, en el préstamo. Así que bueno. Después surgió el nombre de Marcelo Weigan, que últimamente se estuvo hablando bastante. Que según Boca está a punto de cerrar Lucas Blondel, lateral derecho, y Weigan no tendría lugar. Porque después cuando se recupera la víncula, que también puede jugar de 4, nada, Weigan no tendría lugar. Bueno, entonces el rojo ya avanzó un poco por él, ya hubo llamados, tendrían que arreglar el préstamo, la duración, todos esos, esas cosas de, bueno, nada. Que se arreglan en los préstamos. Así que bueno, este, y después está el nombre, están buscando un 9 y un defensor central, bueno, Nicolás Freire sería. El 9 que se está buscando, bueno, ya ha descartado Banchope, bueno, Tarragona, el tema de Tarragona es simple. Él quiere venir, falta que se arregle su contrato. Así, así de corta. Este, así que nada, yo creo que ya estaríamos con el vivo, digamos. Pero bueno, eh, nada, gente, solo quiero ir al lado del partido y del mercado de pase también para tenerlos al tanto. Eh, quiero ver si se escucha bien, por favor, díganme. Así, así, bueno, me quedo, me quedo tranquilo. Porque veo que hay poca gente y entonces, este, no sé si es porque no se escucha. Eh, por favor, díganme si se escucha. Porque estoy sin auriculares y la verdad que, eh, nada. Este, pero bueno, eh, nada, como siempre, muchas gracias por estar. Fueron cinco minutitos, nada mal. Así que bueno, gente, eh, se los agradece mucho, como siempre. Abrazo grande y avanta el rojo. Chau.